A lo largo de muchos programas de nuestras reflexiones y de testimonios y de reflexiones de nuestros invitados, venimos charlando sobre cómo se ha puesto de manifiesto la disputa de dos formas, por lo menos dos formas de concebir el mundo. No solamente en clave económica y de organización social, sino también en clave cultural y de subjetividad. O sea, ¿cómo nos pensamos como seres humanos en el mundo? Estamos acostumbrados por más de 500 años a pensar el mundo en clave de capitalismo y el capitalismo nos ha dicho durante 500 años que es la única forma posible o la imperante o la dominante de organizar la vida y la sociedad y la producción y el consumo de una sola manera. A lo largo de estos 500 años el capitalismo ha vivido distintas crisis y de esas crisis ha salido fortalecido. Por lo tanto podemos inferir que el capitalismo tiene como forma de subsistencia provocar crisis y superarlas. El problema es que hoy esta crisis del capitalismo, de la explotación sin límites de los recursos humanos y de los humanos que habitamos el planeta llega a un punto de finitud. No hay otro mundo que explotar, por lo tanto si acabamos con este mundo estamos también acabando con la vida. Queda claro que esta forma de organizar sigue concentrando y reconcentrando riqueza, fortuna, ganancias en un sector cada vez más chico que incluso con la pandemia se amplió la brecha. No solamente son muy pocos los que concentran la mayor riqueza sino que influyen también en políticas de los estados. En momentos donde los estados han demostrado que son fundamentales a la hora de resolver los problemas colectivos, hoy el poder concentrado que con la pandemia se ha reconcentrado, hoy estos poderes en la pandemia han incrementado de forma exponencial sus ganancias. Amazon, Google, Mercado Libre en la Argentina han generado ganancias que escapan al control del estado, escapan o se escapan de las lógicas tributarias, o sea que concentran ganancias sin distribuir el ingreso. Por lo tanto se sigue profundizando la brecha donde la explotación de las mayorías sigue concentrándose en una minoría. Esto de la lucha por la vida ya fue alentado y alertado por las comunidades aborígenes, por los pueblos en resistencia desde la época de nuestra América con el colonialismo. La conmovisión andina como nos propone Pilar Roca tiene que ver con esta forma de resistencia a la dominación, al esclavismo y a la dependencia y a la pérdida de soberanía, a la pérdida de cultura y a la pérdida de identidad. La lógica de la razón capitalista ha demostrado en la pandemia una sin razón que impone un sentido común que nos aleja de la vida y de una forma de vivir dignamente. El capitalismo nos impone como idea de buen vivir el tener más para consumir más y esto es insostenible en los términos que lo muestran las publicidades o que lo muestran el formato de consumo irracional que nos proponen. Es insano en términos de salud de los seres humanos, es insano en términos de la salud ambiental, es insano en términos mentales y emocionales porque nos recluimos en nuestra individualidad en lugar de poner nuestra felicidad en el servir al otro, en la reciprocidad como nuestras comunidades o orígenes nos enseñaron. Recuperar la política para la vida, recuperar la economía para la vida tiene que ver con pensar desde otro lugar cómo organizarnos la sociedad, cómo organizarnos sin explotarnos los unos a los otros, sin generar enfermedad en nuestro planeta por la forma irracional de producción y de expoliación y apostar nuevamente a la comunidad, apostar nuevamente a lo colectivo y a lo solidario. Nuestro sentido de emancipación, nuestro sentido de vinculación de la cultura con la naturaleza, con la relación con la madre tierra está en nuestros orígenes, solo tenemos que reconectarnos y apostar a eso. Me gustaría cerrar esta reflexión colectiva con una frase que nos regaló Pilar Roca a lo largo de una entrevista maravillosa que compartimos parte con ustedes, que es lo que dijo Túpac Amaru cuando fue enjuiciado por libertar a su pueblo. Acá no hay más que dos culpables, tú por oprimir a mi pueblo y yo por tratar de liberarlo. La emancipación está en nuestras manos.